La raza me dice que todo lo que hago La pareja es perfecta Rigo y fiesta, timidez de 17 de febrero Fiscal, con nosotros tenia del amor y la amistad Exhibicion del baile Con la cadena de vino y sabor a partir de las 6 penos Sorpresas 길 geralmente Y yo no se por que Yo le echo muchas ganas Pero Nada me sale bien Nada me sale bien Y la banda me dice que todo lo que hago Que todo lo que hago Que todo lo que hago está mal, y yo no sé por qué. Los niños me dicen que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago, está mal, y yo no sé por qué. No, son esos fracaritos. Es muy sagroso. Nada me sale, Dios. Si digo que es fraco, resulta que es nero. Si digo que es águila, seguro que hay sol. Si estoy en el cielo, me siento en el infierno. Si piensas que me amas, estás mal. Y la bata me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago, está mal. Y yo no sé por qué. Mi gente me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago, está mal. Y yo no sé por qué. Yo le he hecho mal, y yo no sé por qué. Nada me sale bien. No te equivocaste. Si me eche un soplado, me sale con premio. Si quiero ser renom, resulta que no hay papel. Si voy a tirar el miedo, está alojado el restrente. Mejor me agarro el marcarito, y juego con él. Vamos a ver y sé que todo lo que hago, que todo lo que hago, está mal. Y yo no sé por qué. Mi gente me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago, está mal. Y yo no sé por qué. Y yo no sé por qué. Y yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Y yo lo he hecho. Y yo no sé por qué. Y yo no sé por qué hay. Y yo no sé por qué. Cuando llego noche no me puedo dormir Y luego al otro día no me quiero levantar